Esta noche en Visión Global, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez nos habla acerca de los puntos del acuerdo pactado este fin de semana en París durante la cumbre COP21, que desde luego causa siempre mucha polémica. Son asuntos que tienen que ver, Iliana, gracias por estar aquí con el clima muchas veces, nada más, sino tiene que ver con otros asuntos políticos, económicos, comerciales. Entonces, los acuerdos siempre son una estiria y afloja y a veces cuando uno lee los puntos finales, como ciudadano le parece insuficiente. Sí, esa es una apreciación muy interesante porque efectivamente no podemos esperar que 195 estados diametralmente opuestos incluso en sus economías coincidan en ciertos puntos. Y hay que considerar que el antecedente más importante del acuerdo de París celebrado el 12 de diciembre pasado tiene que ver con el protocolo de Kioto de la década de los noventas puesto en vigor hasta el 2005, donde no todos los países se subieron a esa gran intentona por frenar el cambio climático. Para empezar, no estaban Estados Unidos ni estaba China. Entonces, lograr que estos dos estados hayan entrado hoy día al acuerdo de París que se acaba de celebrar, ya es un anticipo de que puede haber una acción común o conjunta de los estados para evitar la degradación de lo que es el clima o lo que es la biodiversidad, de lo que son también los océanos y lo que es en general la madre tierra que así es nombrada incluso en el propio acuerdo. Entonces, sí es muy interesante ver lo que se ha negociado, aunque sí efectivamente queda corto el acuerdo. Algo que se logró comparativamente hablando al protocolo de Kioto es que el protocolo de Kioto no es vinculante, no es obligatorio en muchos de sus efectos para los estados. Y algo que se buscaba en el acuerdo de París, Laura y Rafa, era que fuera obligatorio para los estados que lo firmaron. Si hay un compromiso y una obligación de los estados parte para implementar aquellos planes que puedan disminuir la contaminación y lograr no aumentar el techo de calentamiento global a 2 grados terminado el siglo. Se pretende incluso que solamente haya un calentamiento hasta el 1.5 de temperatura de grados centígrados del calentamiento global. Entonces, hay una intención muy positiva, pero lo vinculante es que los estados tengan la obligación de generar los planes para mitigar el daño a la ecología. Pero no se habla de ninguna forma, por ejemplo, que se comprometen a disminuir la emisión de gases en determinados porcentajes. Entonces, eso ya limita la obligatoriedad del propio acuerdo y es a lo que los ambientalistas han señalado como una debilidad, incluso como un fraude, este acuerdo. Pero no lo es. A mí me parece que haber reunido a tantas voces y lograr ya un camino en conjunto de comprometerse para la generación de planes que puedan combatir el efecto invernadero y el cambio climático nos dice que vamos en el rumbo. No podemos esperar más. Simplemente el éxito o los verbos que se adoptaron en el propio acuerdo, en donde no se dice tendrán que, sino deberían de o podrían de. Entonces, dejándoles la posibilidad de implementar o no. No. Entonces, el compromiso al final del día va a ser difícil de medir. Pero la novedad y lo positivo de esto es que el acuerdo dispone la creación de un organismo internacional que va a velar por el cumplimiento de los aspectos de este acuerdo, lo cual será muy importante. También se establece que se generarán los mecanismos para observar la implementación y sancionar aquellas conductas de los estados que no incorporen planes en sus políticas públicas para impedir el cambio climático en la proporción de lo que estamos viendo. Cosas que no había con anterioridad. Había un acuerdo marco en contra del cambio climático de 1992 de Nueva York que sirvió mucho para esto. Entonces, es muy importante lo que estamos observando. Yo creo que sí hay que celebrar en alguna medida que Xi Jinping de China y Obama de Estados Unidos, Estados Unidos se suben a este acuerdo y hay que ver en qué va a consistir. Algo también interesante que sí está ausente es que aunque se habla de planes para evitar esa contaminación y disminuir el cambio climático, jamás se habla, por ejemplo, de la disminución de lo que son los combustibles fósiles. Se habla de energías limpias y se habla de esa transición hacia ello, pero no se habla específicamente de que estos son grandes contaminantes. Tampoco se habla de la indemnización o pagos a los estados que resultan o resultaron afectados por el incremento de la contaminación. Pero en esta nueva organización que se pretende y los paneles que se establecerán se vigilarán. ¿Por qué se está considerado eso? Se va a vigilar cada cinco años que exista la implementación de los acuerdos. Entonces, va a ser gradual observar que los estados cumplan su parte, pero específicamente no se habla, por ejemplo, disminuir el uso de combustibles fósiles o carbono. Eso no está en ninguna parte del acuerdo. Simplemente aquellos planes que tiendan a combatir el cambio climático y que hoy día no nos queremos dar cuenta. Pero, por ejemplo, para mucha gente parece como algo absurdo decir el incremento del nivel del mar a tres milímetros por año no es nada. No, sí lo es. Y el calentamiento y el derretimiento de los polos que ha incrementado esto lo es. Hay una afectación a los ecosistemas y hay una afectación a la vida humana. Hay una afectación a los cultivos, al campo y a lo que nos da finalmente la tierra para alimento. Entonces, hay una descomposición en todas las vertientes con una pequeña acción negativa que como un efecto dominó impacta a toda la humanidad. Entonces, me parece que estos cambios por parte de los estados que sancionen a sus propias empresas y que se pongan metas altas para cambiar de combustibles fósiles a energías limpias va a ser importante. ¿Cómo se va a lograr eso? Si bien es cierto no se planteó la indemnización a los estados que no contribuyeron tanto a estos efectos del impacto, el efecto invernadero, etcétera, sí se pretende un fondo anual de 100 mil millones de dólares provisto por las naciones más poderosas para poder mitigar este impacto, pero sobre todo ayudar a aquellas economías partes del Acuerdo de París para que puedan implementar estos planes en contra del cambio climático. Entonces, me parece que al final del día se obtiene algo importante, que es el resultado de muchas negociaciones que se habían llevado con anterioridad desde la década de los 90 y que arrojan después del protocolo de Kioto este gran intento por preservar la ecología y preservar ahora sí que lo que es la tierra en su generalidad ambientalista. Esto me parece muy interesante porque lo que comentabas al inicio no se trata de activos o pasivos económicos, se trata de la vida per se. En teoría con el protocolo de Kioto se debió haber visto ya algún resultado el día de hoy. Me alarma un poco que sea hasta dentro de 85 años cuando se esperen resultados y después de ver las imágenes de la semana pasada en China, lo menos que pudo haber hecho China era haberse suscrito estos ideales y estos tratados hace 20 años. Era verdaderamente aterrador esas imágenes que llegaban de contaminación. Pero, ¿qué implica ahora este gasto de las naciones más poderosas y más productivas de CO2? Ya lo dice China y Estados Unidos. ¿No será también un doble discurso? Porque para ellos finalmente esto es lo que sustenta su fortaleza económica. Sí, no creo que sea, bueno, sería especular decir que hay un doble discurso porque sería a través de esa anualidad o esos cada cinco años que se observe la implementación que veamos los efectos o no. El propio Obama ha tratado de endurecer, por ejemplo, el cambio de la energía eléctrica a energías limpias y esto me parece que es importante. Sin embargo, ahorita tiene un congreso que es republicano que no le ha permitido hacer muchos cambios. Él mismo ha dicho, Obama, que este protocolo, en todo caso, este nuevo acuerdo le va a tocar al nuevo presidente de los Estados Unidos básicamente en 2017. Entonces, ya no le corresponderá a él, pero serán los propios estados que con el cambio de sus legislaciones que impulsen las nuevas energías limpias y, por supuesto, inviertan en tecnología y cambien culturalmente a las poblaciones respecto al entendimiento y comprensión de lo que significa preservar el medio ambiente, no estaremos viendo sino efectivamente este doble discurso del que tú hablas, porque sí va a ser muy difícil que los empresarios logren grandes inversiones para transformar sus industrias y sus empresas a través de energías limpias. Entonces, sí se va a mantener en este momento un doble discurso, en tanto el Estado no ejerza la legislación que sea coercitiva lo suficientemente importante para que estos industriales cambien estas formas de producción. Entonces, sí, es algo interesante. Hay que reconocerle a todos los negociadores, particularmente al ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Lauren Fabius, que fue uno de los grandes precursores desde Mitterrand a la fecha, un gran operador político en Francia, para poder impulsar la conversación entre todas estas voces de estos estados aún en contra de este propio acuerdo. Esta es la punta del iceberg de lo que se puede llegar a mejorar en el futuro. De una isla que se está derritiendo, por cierto. Sí, sí. Yo quería preguntarte sobre México. ¿En qué sentido? ¿México? ¿Su participación? Sí, México. En ese sentido, bueno, nosotros tenemos el gran problema de que los quinqueños aquí son sexenios y que esta rendición de cuentas sobre lo que se está haciendo, algo que se ven los resultados a un mediano plazo, digamos, y no decir largo plazo, pues es difícil de controlar. Y yo creo que ahí, pues también la población tiene que ejercer una presión sobre lo que quiere para su futuro. Sí, fíjate que esa pregunta es muy interesante, porque lo que se puede obtener es la continuidad de las políticas públicas, al menos en materia ambiental, para que no importa quién gobierne cada sexenio, haya una consecución de acciones para cumplir cada cinco años respecto al Acuerdo de París. Entonces, yo creo que también estos instrumentos internacionales van a obligar a la nación a un cambio acorde a la gobernanza internacional a través de este tipo de mecanismos. Ojalá resulte y estaremos muy al pendiente de lo que pase en los próximos años. Ya hay que poner, por supuesto, nuestro granito de harina. Muchas gracias, Siliana. Hasta pronto. De verdad, es fascinante escucharte. Muchísimas gracias.